...discutir con política, si es que está equipado, porque usted no sabe nada de nada, ni siquiera ser ministro de la Defensa. Basta, basta de amenazas y de acechanzas. Ha convertido a las Fuerzas Armadas en un apéndice del partido de gobierno. Se burlan de la voluntad popular, le tienen miedo al voto, no quieren que Venezuela se exprese, consideran que todo es un atentado. ¿Acaso que esas armas de la República son para amenazar al pueblo o para garantizar la vigencia de la Constitución? ¿Para qué son esas armas? Responda, ministro. Usted que solo tiene palabras para defender un gobierno que se cae porque es indigno y porque no ha sabido administrar la República. Está bueno de amenazas. Está bueno de jaquetonerías. Está bueno de utilizar su función de previdencia para estar amenazando al Poder Civil. Abra los cuarteles y déjenos entrar para que hablemos con la tropa, con la oficialidad media. Usted es ministro de una Fuerza Armada que nadie quiere, ni teme, ni respeta. Eso es lo que ha logrado hacer usted como ministro de la Defensa. Nosotros aquí vamos a votar el proyecto de acuerdo que presentó el diputado de la República. Gracias. 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 Gracias.